ah pero aquí salta tú en los zombies normales no y quién es este el ma el hendrix este viene con nosotros es el caramoco esto es el mazo zombies mira el hendrix ah 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 hendrix urlo tú qué es eso cúbreme cúbreme sí 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 que te matan cabrón urla pero ee urlo urlo que malo que me caigo es que te matan tarao y el hendrix este que vaya tela es un ojo ya ha jugado ya esto wow hay mato tío y cuando y a la medida que los van matando van saliendo armas y eso sabe no a tu que que mira que pasodito un lor no se puede mover el coche no disparale al corazón hendrix tendrix tenía un mal presentimiento no era el único yo sabía que no deberíamos estar allí hola hijos de puta tío te has matado te has matado tío somos ya que soy muy malo tío que me asomo holi holo 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 tío pero me está tirando todo el rato no deberíamos estar allí soy muy malo en estos zombis me caigo todo el rato vienes por la tercera por la tercera hendrix tenía un mal presentimiento no era el único yo sabía que no deberíamos estar allí tío de chica no de chica acaba de empezar que no estamos en los dos juntos que pasa hemos empezado la tercera miki aun como yo mismo la tercera eh tío esto es una mierda tío me he caído 5 veces ya men es que no puedo revivirte ahí tío pero esto es una mierda tío pero no hay armas o que tío mira 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 espera espera mira mira joder joder tío es que que mierda eh no hay titán no hay nada se ha roto ya o no? pero que mierda es eso que no se rompe? jajaja un puto bicho tío eh hola madre madre me han tirado ahora ahora tírale cohetes tírale cohetes sálvame sálvame ¿dónde estás? no te veo ah vale te lo has cargado bien ¿te lo has cargado bien? ¿sí no? joder 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 ¿y el Hendrix? miralo ahí está ¿qué pasa Hendrix? Hendrix Hendrix es el ginebras joder 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 Lo que sucedió fue el desastre de Coruscant El virus 6115 se propagó por todo Singapur Eh, espera No se calla Pírate, pírate, chuta Espera, espera Déjame pasar, déjame pasar, no le dejas pasar a Henry Una forma de que la población ignorara lo que ocurría El callejón No fuimos conscientes de ello Bendita ignorancia ¿Qué tenía de especial esta operación? Se suponía que sería de manual Cinco años después de los monumentos cibaréticos Hendrix y yo éramos una maquinaria bien engrasada Barridos de cuarentena, reconocimiento, búsqueda y rescate A eso se dedican los matamuertos Pero nunca nos habían enviado a por uno de los nuestros Los sistemas de John Taylor ya no transmitían Con nuestra interfaz neuronal directa Conectamos con los servidores del Acuerdo Gwinslow Se podía saber si estabas vivo o muerto ¡Uf! ¡Dios! ¡Qué levinado! ¡Tenemos que saltar, eh! Servidores de la planta baja del edificio Espera, espera No podía tener más de una semana Sería el motivo de que... Ah, pues no, no saltes ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué person! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué person, tío! ¡Ay, qué heraldad! Ah, pues no Espera, que está el Hendrix ¡Uy! Tú, que me da todo el rato la misma arma ¿Qué es esto? Dios, eso es un franco de ráfaga Es un mazo bueno Madre mía Espera, que me llama el viejo ¿Cuál es el viejo? ¿Tiene ahí? ¿Qué es esto? No va No va No va ¡Sus, un mazo bueno! Está, ¿sus y dos bueno! ¡Uy! ¡Lian, el negro! ¡No olvidaré el negro! ¡Sí! ¡Qué si! Ha ido la doña Tiene que ir a dejar el coche y nos ha ido Bueno pues, truquen cuando quieres jugar ¿Has saltado al final o no? No, hay que ir por ahí Espera Esto que ve Esa, esa, quédate esa Sí, sí, es como la melee Esa es la que yo tengo, mira, es la misma que la mía Pero la mía rosa Qué gay Tú, yo creo que aquí nos van a salir más zombies Que oscuro lo veo, tío, en mi tele, la virgen Yo también, eh Un barrio nuclear, tú Que me caigo, tú ¿Dónde vas? Ah, sí, que es por ahí La gente es que te ha apuñado Nuestro drone captó actividad Deberíamos abrir ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Dios! ¡Cuidado! ¡Oh, wow, wow, wow! ¡Oh! Y es que se ve zombie Si me das a la flecha para arriba Se pone la visión de turma, eh Hola, qué bueno ¡Hola! ¡Guavie! ¡Pero! ¡Hay macho tío! ¡Hay macho zombis tú! ¡Hijos de puta! Escuchame, si tiras pegadoras los paralizas, ¿eh? ¡Holo! ¡Oh, oh, oh! ¡Holo! ¡Me echo polvo! ¡Sale saltando! ¡Madre mía! ¡Hecho! ¡Holo! Ocho incapacidades, yo paso ¡Holo, holo! ¿Qué pasa? ¡Que se tranca todo! Parece Mordor esto, ¿no? Ya ves ¡Es el ojo de Sauron! ¡Yo paso! Mira al robot ese, hijo de puta Hay que liberarlos a estos Sí, ¿cómo los libero? ¿Qué no? Que no, que matan a los muertos ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? ¡Olo, olo, olo, olo! ¿Qué ha pasado? Yo que sé ¡Qué troll! ¡Madre mía, tío! ¡Esto se han pasado a tres pueblos! No, no O sea, esto, tío Parece aquí el Metal Gear Visión nocturna Full Ranch Llegamos a la planta del silo Pero la señal venía de aún más abajo Debajo de Colesense ¿Tú muerto? ¿Tú vas con la visión esta nocturna o no? No, ya la he quitado, cabrón ¡Pues es que yo no veo nada, tú! ¡Eh, zombies, 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 hermano! ¿Dónde, dónde? ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! ¡Por todos lados, por todos lados! ¡Ulo, ulo, que a full! ¡Ulo, que vienen a full run! ¡Que vienen a full run! ¡Súbete algo arriba alto! Me van a tirar Ahí arriba Los zombies no saltan, ¿no? Por eso ¡Eh, que me salen por aquí! ¡Me bajan, me bajan! ¡Oh, lolo! ¡Cuidado, Hedris, que te matan! ¡Qué guapo está esto, tú! ¡Aaah! Esto jugar de noche tiene que ser la polla, tío Tengo cagueos Mira, ahí va Y ahora hacen oscuro, ¿no? Para el tema de... Yo es que sin la visión esta nos lo han cagado, tú ¡Ulo, ulo, ulo! ¡Hendris, que te comen! ¡Pero, que me he quedado sin balas! ¡Ahí hay una arma! ¡Ahí hay una arma! ¡Cógela! ¿Dónde? ¡Allí enfrente! ¡Ulo! Tío, el puto perro que me está haciendo cosquillas Es un zombi, es un perro zombi ¡Madre mía, Henry! ¡Te lo van a comer, colega! ¡Vaya arma más rara, tú! Tío, lo raro es que no se haya salido munición, tío Lo raro ¡Upa! No tengo balas, tío ¡Dios! ¿Qué te ha pasado? Me han comido, tío ¡Ah, tío! ¡Puto perro! ¡Se ha tirado un pedo, Nick! ¿Qué pesado? ¿Tenían alguna idea ...de lo que les esperaba? No ¿Qué haces esto? Desmontando el escenario ¡Ulalul! ¡Ulalul! ¿Dónde estoy? ¡Ese día se suponía que... Hola, mi ser Arnold, la reba! ¡Ulal que no se ve nada, tú! Hay que bajar poco a poco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé, por aquí, siguiendo la... La movida esta, ¿no? ¿O qué? Sí ¿A que estás aquí, cabrón? ¡Caja mágica, hombre! Pero solo te deja llevar una puta arma, nen Aquí hay munición Yo no quiero esto ¿Dónde hay munición? Ahí atrás Vale ¿Qué es esto? Pues si es la misma Madre mía, qué troll Tu puta madre Venga, vamos ¿Va dónde es? No sé A ver, Hendrick ¿Qué es esto? ¿Tan malo es? ¿Querer seguir felizmente ignorante ante una imponente adversidad? No teníamos elección ¿A quién se le impone lo que se le impone la tiene? Esto es un parqueo, mata que flipa Chimazo Chimazo Vamos, Hendrick Me hagan tus muertos ¿Dónde hay zombies, tío? Esto es una mierda, en verdad Vamos a jugar a zombies normales, tío Venga, vamos Esto es una paranoieur, tío Esto es una paranoieur, tío ¿Qué dices? Si los zombies te vienen a dos por hora, tío Con 320 de ping ¡Pero de puta! Esto es una trampeur ¡Ya! ¡Cámara de gas, nene! ¡Cámara de gas! ¡Dios! ¡Bueno! Esto es una trampeur ¡Pero de dónde salen! ¡Mira, mira! ¡Que salen de la nada! ¡Mira, por reanimarte! Bueno, a la mierda ¿Nos vamos a los otros o qué? Sí, sí Guardar y salir Pues sí, puedo guardar y salir Espera, que ven mi troncola ¡Gordo! Pero a los zombies, tío Molaría saber qué es lo que hay que hacer ¿Sabes? ¡Únete! A los zombies ya te digo Que molaría saber lo que hay que hacer Tú Hombre Pues si no, nene De madera Bueno, pero eso es aprendiendo No, eso es lo suyo, nene Es coger e ir mirando con el puto móvil El YouTube El tutorial Del easter egg Del mapa ¿Sabes? Eso es lo suyo Pero este es muy perezoso Tío, a ver si me llega ya el puto mando Este está la pollo Compañero Yo tengo que ser el del sombrero, tío Yo soy el de la derecha El... Pues buena, pera Claro Tu puta madre, hijo de puta Pero tú sabes abrir las puertas No creo que esto sea un sueño Es la primera vez que juego ¿Qué dices? ¿Tienes alguna enfermedad o algo? Deja que salgan, deja que salgan ¿Qué es esto? Convertirte en la bestia ¿Qué es eso? Ya, ya Te conviertes en la bestia Tío, pero es que No sé cómo se abren las puertas No sé, ven ¿Qué has instalado? ¿Qué pasa? Yo sé llegar hasta aquí Pero esto... Pero hay que abrir aquí Y luego hay que... Pero yo no sé abrir Es que ya te digo Es que es muy... Nos quedamos estancados Muy tempranamente Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a llegar hasta... Hacemos esta ronda Te quedas con un zombie Dando vueltas Y lo miro en el youtuber Buah, con el mando Justo haces polvo Con el cuchillo aquí ¿Eh? 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 Oh, lo quiero ya, tío Vale, no mates al último No mates al último Aquí hay uno Vale A ver, quédate con el zombi Pero abro aquí Que eso no vale dinero No, ya está, tranqui Quédate con el zombi dando vueltas Pero ya míralo en el YouTube ¿Cómo se llama el mapa este? Es que no sé ni cómo se llama el mapa Un zombi blanco estrella, hermano Sí, ¿no? No entiendo cómo... He retransmitido, he retransmitido Un modo pesadillas Que es una paranoia que no mola nada ¿Sabes? Que es como un modo campaña Pero en zombis Y ahora estoy jugando a los zombis normales Pero voy a liarla Parda Voy a mirar lo que hay que hacer y todo Para hacerlo bien ¿Qué dices? De hecho, está haciendo una nota La de esas de friki A ver, espera Que meto el wifi Nen Que si no, no Y aprendí de tu sueño Torzuelo Está buena la zombi esta Que me la follaba ¿Qué dices, asqueroso? Tú, ¿por qué no me va el wifi en el móvil, nen? ¡Eh! Que viene corriendo ¡Hija de puta! ¿Cómo corri? Vine a chuparte el rabo, nen ¡Ah! ¿Querés comerme la polla? Con todo el sarro ahí Mortífero ¡Eh! Que me mata, tú ¿Cómo corri? Tú, no me va el wifi, tío Me va un zoom muerto No entiendo ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué paseo, tío? Yo no sepa Yo no sepaseo A un sustampanen Que vienen los caminantes Que no me va el wifi Míralo tú, Chema Me quedo yo con el zombi, tío ¿Qué me das como corre la cazapuerra? Que no me va el wifi, tú ¿Por qué, eh? Un sumadre Tú, ¿dónde estás? Aquí ¡Uy! ¡Ese para atrás! ¡Dónde! ¡Míralo tú! Estoy jugando con ella Estoy jugando en pella, pella con ella ¡Vale, vale! ¡Vete! ¡Míralo tú! ¡Míralo tú! ¡Míralo tú! ¡Míralo tú! Que yo... Que a mí no me da el wifi en el móvil Tío, me tira ¡Me tira! Invertido Tutorial zombi blanco 3, ¿no? Venga, mismo Sería lo suyo que pusiera easter egg E-A-S-T-E-R Y huevo Easter egg ¿Cómo empezar en...? Pero, tío Primero tendremos que saber cómo jugar, ¿no? Primero lo que hay que hacer es saber cómo abrir la puta puerta esta Para pillar el titán con el monstruo ese Que el gordillo lo hace Pero yo no sé cómo Venga, claro, no sé dónde está Vale, chicos Eh, un gusto a todos No sé si habré puesto el inicio del anterior vídeo o no Porque la verdad es que Le ha quedado una cosa Bueno, aparte de que me han matado Y me ha llevado a enseñaros uno de titán y demás Es que me da cuenta que han cambiado de... Es sitio de las ventajas O sea Bueno, ya me lo dijeron Que le han cambiado de sitio Que no superiéran la tip más Pero, oye, oye No, no No lo había visto de verdad hasta ahora Eh... ¿Cómo más? Tengo que abrir la puerta porque no me deje engancharme Ah, pero es que cuando te conviertes una becha Tienes que hacer una serie de cosas Claro, si ya te lo he dicho, menor ¡Oye, oye, oye, oye! Que me tira para hacer el friki Me has dejado un montón más de tú Hay que hacer dinero, chicha Vamos a hacer otra ronda Hay que hacer dinero ¿Para qué? Para abrir puertas, hermano Pero que no, que para pillar el titán Eso no vale dinero, fíjate Espérate, no lo mates aún Aquí te tienes que convertir en la bestia Que lo hace el danelillo, tú Aquí te conviertes en la bestia Y abres aquí Y subes para allá Y... Cuidado, 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 cuidado Eres el conejeli Con el bigote Tú, tú, que empieza la ronda, eh Tú, esto, esto Míratelo en el YouTube Dejamos un zombie ahora Buah, no tengo balas Qué buena No hay que jodida Cue Malo Ya, vamos enseñarle No, 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 si se paba Toca, mira Toca, mira No, 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 está Buah, veo sin balas ya, ¿eh? Míralo, la has mirado en el Youtube Cómo abrir la... Ponenle en el Youtube, ponenle en el Youtube Hazme caso Cómo coger el Titán En los zombies Esto, aquí se queda achapado Esta mierda es tóxica Así que puede que el poli intente no darse Muy buenas, ¿cómo estáis? Soy el punto duro de poli Estoy bien, la COPS3 En el mapa de Samsung Menos mal Tengo dos años esperando Dos, dos años esperando a que sacaran zombies Todo un día jugando a la COPS3 y la COPS2 Madre mía, estábamos hartos Entonces, bueno, lo primero que hago es Intentar hacer los máximos puntos posibles Eso estaba rotando Entonces, es un zombie Abro la puerta y tiro hacia la izquierda, ¿vale? Veo que ahí ha tocado amarillo A la izquierda, ¿no? Tiro aquí a la derecha Y veo que toca a Mernes A la izquierda, ¿no? Tiro que desde el principio A la izquierda, ¿no? A la izquierda, ¿no? A la izquierda, ¿no? Pero yo quiero titán Y el titán está aquí arriba, Nen El titán está aquí arriba Que lo ha hecho con el Dani, tío Me cago en la puta Que el titán está aquí Que cada vez sale en un lado Que no, que no Que siempre lo cogemos aquí, joder Que abre aquí el Dani, tío No sé cómo Me cago en la puta Mándale un WhatsApp Mándale una nota de audio Dile, ¿cómo abre la puerta esa Convertida en criatura A el titán? Ya verás Que el Dani lo hace Pillamos el titán Y ya luego es otro rollo Y luego sigue mirando el vídeo Sigue mirando el vídeo Y seguimos lo haciendo Pero primero el titán Vale, ¿cómo se hace? ¿Cómo? ¿Cómo? Explícamelo, quiero saberlo Ven, ven, ven ¿Qué? Cuidado que viene el zombi Mira, te conviertes en bestia aquí Y te tienes que enganchar aquí Y te tienes que enganchar aquí En el ascensor esta que hay arriba Te tienes que enganchar Convertido en bestia Vale, espérate Déjame, llévate al zombi Déjame catarlo No, que no se puede Que no se puede convertir en bestia ahora ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Para apoyarlo ¿Puedes? Claro que puedo Tienes que saltar Y darle a disparar Al engancharte ahí arriba ¿Pero qué dices? ¿Dónde? No veo nada En el ascensor, tío Arriba del toque Hay un palito En el tejado Mira, ya está ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, mi niño! Y ahora entra Y activa en la corriente Ahí ¿Aquí? ¿No? Y está el titán ahí No, pero ¿dónde está la corriente? Convertido en bestia, eh ¡Buah! Pero... Pues no puedo Ahora sí que no Vamos a hacer otra ronda Ahora sí que hay que pasar de ronda, tú Pero espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, tío A ver si... Espérate, no, no, madre Que tengo ocho balas ¡Ah, mira! ¡La caja, la caja! ¡A tú, la caja! Menos mal Bueno, al menos mata Tengo cien balas Vale, mátalo Vamos a hacer puntos y... Sí, pero que nada Tengo que convertirme en bestia Tengo que convertirme en bestia Y activar la corriente ¡No! Espérate, haberlo apurado el catapum Para hacer más puntos, hombre Ya está Sí Bueno Pero hay que pasar otra ronda, tío Si no tenemos dinero, tío Vaya mierda Es que el otro día, men Habían un montón Están aquí arriba Vamos a aguantar aquí la ronda Y ya está aquí ¿No? Bueno ¿Pero dónde están? Tú, vete mirando Vete mirando el... Vete mirando el vídeo Para ver lo que hay que ir haciendo, tú No tengo dinero para el titán Llega un poco, ¿tara? Llega un poco, ¿tara? Llega un poco, ¿tara? Seguro que ya te estás alante Vete mirando el vídeo Yo sí Vale, luego sé que hay que ir Por aquí, hay que abrir aquí Creo que preferiría Que mantuvieras las distancias Vale Y aquí, y aquí ya no sé Mira, pone el vídeo Guau, los bichos estos, loco Cuidado Mira, munición, tú Precarga Vale, y No sé, tío No sé, ahora no sé qué más hay que hacer Mira el vídeo No, en el vídeo sale cómo comprarse las 3 de vida Pues mira otro Aún no tiene que haber Luego aquí el Dani No sé qué decía del tren Tú vienen Tú vienen zombies ya Esa mierda, chabuscada Esa mierda, chabuscada Creo que yo lo llamaría Aquí hay que pillar el tren Pero es que no sé muy bien Pero es que no sé muy bien cómo va Tú Mira, que he llamado al tren He llamado al tren Tú, cuidado el zomin No lo mates Ya, pero es que no sé qué hay que hacer Ya, pero que no sé qué hay que hacer Hay que ir para abajo Por el tren El tren está aquí El tren está aquí arriba Melón Espera, cuando Madre A ver, mírame El bigote ese del podrío Te afecta el bigote Estoy todo fuerte, ¿no? No sé dónde estamos No sé qué estamos haciendo No entiendo nada Pero si es el mismo lado, tío Estamos en el mismo lado, man Ah, no No, estamos Estamos en el principio Ya, ha abierto una puerta aquí Estamos en el principio, tú Madre, para matar a uno, tú 25 balas Ah, mira, aquí está la precipitación ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Me han pillado! Joder Me quedan cerrados Me quedan cerrados, tío Chema, no mueras No mueras Es que te vienen un montón, loco Cuántos zombies Pasé la ronda 8, tú Voy a morir, tío Como una cucaracha Meneño Voy a morir Como una cucaracha Hijos de puta, nen No, no ¡Ah, tío! ¡Que me ha venido un gigante, tío, gordo! ¡Tobi! ¡Me ha venido un gigante, gordo, tío! Tío, no te la haces, men Muy mal Pero acá viene un colega que sabe jugar Bien ¿Qué hora tenemos en el estadio? Nos han matado Nos han matado Tío, chema, he tenido que dar un perro, tú ¿Y eso? Porque no podía con los dos, tío Mucho, mucho faena para mí Con la espalda y todo, tío Bueno, no pasa nada, tío No, pues, tío ¿Tú has quedado saurón, no? Sí, claro Sauróncilla no la doy, tío Más bono del pan, este perro, tío Es como un puto niño pequeño, tío Es que chico, gordo Cabrón Gordo Pobrecío, me da mucha pena al otro, tú, tío Te lo juro Tú, a ver si... Me voy a pillar un monitor, chema ¿Qué? Sí, sí, en serio Por 130 pavos, nen ¿De cuántas pulgadas? 24 De ordenador, ¿sabes? Con 2 milisegundos de retardo, tío Por HDMI, de LED Está súper bien, tío Tengo una tele que tengo HDMI Pero es súper vieja, loco Y por 130 pavos tienes un pantallón No es... Son 32 pulgadas, pero bueno 24 está de lujo, ya Mira, vienen 2 colgadas que deben jugar Fua, pues se van a hinchar a revivir, ¿no? Voy a amar, tú, para que me traigan una pichica, tú ¿Qué te parece mi plan? Bien Sí, my friend Tú vienes al arce, tío Aquí, a Gerón A cantar El 27 de noviembre, tío ¿Sí? Sí En el blau Si consigo una silla de ruedas Voy Claro, tío Con la espalda Si no puedo estarme ya ahí de pie Tanto rato Espera, ahora Espera Está guapo ese tío Me encanta Es un real Es un real Gaming Las malas lengüas hablan Las buenas también, hermanos Hola, buena nit Mira, van carregar una pizza a domicili Sola Espera Sí, 7, 2 4, 0, 9 3, 4, 3 3, 4, 3 Sí Posem una barbacoa Amb Amb molta salsa de barbacoa, sisplau Sí I una Coca-Cola, també Sí, que porti l'ensaladera, porfa Per pagar amb targeta Vale, a ver si ¿Qué dices, choma? Que traiga la ensaladera, tío ¿Has dicho? Sí Para pagar con tarjeta El tatáfono ese Ah, el tatáfono, tío Y ensaladera, nene Como las putas Con la ensaladera entre las tetas O entra el Michelin Nooo Nooo ¿Qué pasa? Mi padre dice, ¿cómo es el culo? Hola 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 Ay, el culito Aníbal Él va Dios, mi colega ha llegado hasta la ronda 21 Y dice no veas si salen zombies Él solo, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué dice? Mi colega Que ha llegado hasta la ronda 21 Él solo Madre ¿Qué? 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 ¿Qué pasa, gordo? Pobrecito Ya, tío Qué pena, la verdad ¿Qué? 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 No te veo. Ah, vale. ¿Te lo has cargado bien? ¿Sí, no? Joder. Joder. ¿Y el Hendrix? Míralo. Ahí está. ¿Qué pasa, Hendrix? ¡Hendrix! ¡Hendrix el Ginebras! ¿Has jugado a los zombies? ¿Estás tú? Oigo zombies. Oigo zombies. Yo se lo digo a la puta esta, que no se calla. Ah, pero aquí salta, ¿tú? ¿Qué? En los zombies normales, ¿no? Ey, ¿quién es este? El Hendrix, ¿este? Este viene con nosotros, el Calamoco. Toma. Mira al Hendrix. Puto Hendrix. ¿Tú qué es eso? ¡Cúbreme, cúbreme! Sí, sí, sí. ¡Que te matan, cabrón! ¡Un coche! ¡Un coche! ¡Eh! ¡Ulo, urlo! ¡Qué malo! ¡Mirale! ¡Que me caigo! Es que te matan, tarao. ¿Y el Hendrix, este, qué? ¡Vaya tela! ¡Ese no había jugado ya esto! ¡Oh! ¡Hay mazo, tío! Y a la medida que los van matando, van saliendo armas. Así es, ¿sabes? ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¿Qué? Mira qué parapodito. ¡Un lole! ¿No se puede mover el coche? ¡No! ¡Dispárale al corazón! ¡Vamos, Hendrix! ¡Tenía un mal presentimiento! ¡No era el único! ¡Yo sabía que no deberíamos estar allí! ¡Vamos, Hendrix! ¡Qué paramos! ¡El virus 6115 se propagó por todo Singapur! ¡Eh! ¡Espera! ¡No se caía! ¡Pírate a la, pírate a la chuta! ¡Espera! ¡Espera! ¡Déjate pasar! ¡Déjate pasar! ¡No le dejas pasar a Hendrix! ¡Una forma de que la población ignorara lo que ocurría! ¡El callejón! ¡Durante años funcionó! ¡No fuimos conscientes de ello! ¡Bendita ignorancia! ¿Qué tenía de especial esta operación? Se suponía que sería de manual. ¡Cinco años después de los monumentos cibernéticos! ¡Hendrix y yo éramos una maquinaria bien engrasada! ¡Barridos de cuarentena, reconocimiento, búsqueda y rescate! ¡A eso se dedican los matamuertos! ¡Pero nunca nos habían enviado a por uno de los nuestros! ¡Los sistemas de John Taylor ya no transmitían! ¡Con nuestra interfaz neuronal directa! ¡Conectamos con los servidores del Acuerdo Winslow! Se podía saber si estabas vivo o muerto. ¡Uf! ¡Dios! ¡Qué determinado! Tenemos que saltar, eh. Los servidores de la planta baja del edificio... Espera, espera. No podía tener más de una semana. Sería el motivo de que... ¡Ah, pues no! ¡No saltes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué perso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué perso, tío! ¡Ay, qué maldad! ¡Ah, pues no! Espera, que está el Hendrick este con un... ¡Uy! ¡Tú, que me da todo el rato la misma arma! ¡Hola! ¡Jos de puta! Te has disparado. Te has disparado. Te has matado, tío. ¡Ya, ja! ¡Que somos malos, tío! ¡Por demás, somos! ¡Holi! ¡Holo, holo, holo! ¡Holo! ¡Tío! Pero... Me está tirando todo el rato. Tío, soy muy malo en estos zombies, eh. Me cago todo el rato, tú. ¿Vienes? Por la tercera, ya. Hendricks tenía un mal presentimiento. No era el único. Yo sabía que no debíamos estar. Ah, pero por la tercera voy yo. Escucha, no. Escucha, acaba de empezar. ¿Qué? Pero vamos a entrar en la mía. No, estamos los dos juntos, pero... ¿Qué pasa? Hemos empezado la tercera, Miki, aún como yo mismo la tercera... Eh, tío, esto es una mierda, tío. Me he caído cinco veces ya, men. Bah, tío, es que no puedo revivirte ahí, tío. Pero esto es una mierda, tío. Pero... ¿No hay armas o qué, tío? No, pero... Mira un arma, coge la chicha. ¿Dónde? Mira, mira, espera, espera. Espera. Mira. Mira. Joder, tío. Es que qué mierda, eh. No hay tita. ¿Qué es esto? Es un franco de ráfaga. Es un mazo bueno. ¿Qué? ¿Qué? Madre mía. Espera, que me llama el viejo. ¿Quién? 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 No, no, el negro. Me he olvidado el negro. Me he olvidado la oía alrededor, porque tenía que ir a dejar el coche y no ha ido. Bueno pues, he trocado cuando tienes cobertura. Hola. ¿Has saltado al final o no? No, hay que ir por ahí. Espera. Esto, bebé. Esa, esa, quédate esa. Esa es buena. Sí, sí. Es como la meli, tú. Esa es la que yo tengo. Mira, es la misma que la mía. Pero la mía rosa. Que... Que gay. Tú, yo creo que aquí nos vamos a ir más zombies. Que oscuro lo veo, tío, en mi tele, la virgen. Yo también, eh. Un barril nuclear, tú. Espera, que me caigo, tú. ¿Dónde vas? Ah, sí, que es por ahí. La gente es que te ha apuñado. Nuestro drone captó actividad. Debería...